Me gusta lo desparejo Cuando volverá me la nombran las guitarras Cuando dicen sus canciones Las callecitas del barrio y el filo de mi jacón Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal No sé por qué me la nombran si no la puedo olvidar Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego Donde me invitan me quedo y donde sobro también Soy del partido de todos y con todos me la entiendo Pero váyanlo sabiendo, yo soy persona de bien Me la nombran las guitarras cuando dicen sus canciones Las callecitas del barrio y el filo de mi jacón Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal No sé por qué me la nombran si no la puedo olvidar No me gusta el empedrado ni me doy con lo moderno Descanso cuando algo enfermo y después que me sanar La quiero porque la quiero y por eso la perdono No hay nada peor que un encono para vivir amarga Me la nombran las guitarras cuando dicen sus canciones Las callecitas del barrio y el filo de mi jacón Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal No sé por qué me la nombran si no la puedo olvidar No sé por qué me la nombran las guitarras cuando dicen sus canciones